y los vientos que era romper la barca tú tienes que alabar al Señor de corazón, porque hay gente que tienen adoración fingida y piensan que Dios va a recibir aquella adoración y yo entiendo que hay adoración que ni abre ni el primero, ni el segundo, ni el tercer cielo tampoco, porque una adoración que no contiene esencia, no contiene el poder, y para tú adorarle al espíritu, tú tienes que estar conectado porque hay gente que se acostumbra a la atmósfera muy apática Excelencia Cristiana Televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión esta es tu plataforma Dios te bendiga Dios te guarde esa gente hermosa que están conectadas sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana de tus elementos saliendo del anonimato y como siempre traemos una vasilla nueva con esencia del Padre es un hombre que se apuede en la mano del Señor Dios está haciendo cosas grandes con su familia y con su ministerio Él se puede presentar a la audiencia de Excelencia Cristiana Dios te bendiga un fuerte abrazo desde la distancia que les hablen su regla es pimentera costa seros de Cristo por su misericordia presidimos el ministerio profético trascendiendo la verdad nos encontramos congregándonos allí en Santo Domingo Norte haciendo estrella pastorada por el ministro Simón Bautista quien es mi pastor y mi amigo Amén como siempre no estamos solos tenemos un hermano un amigo un compañero Él se puede presentar Amén Dios bendiga esa gente linda esa gente hermosa que siempre están con nosotros como siempre le digo prepárese prepárese su básica porque en este día hay aceite en este día hay multiplicación en este día hay expansión yo mismo no quiero ni hablar mucho porque este profeta está cargado de algo muy fuerte comparta este video si tiene un familiar que está enfermo envíale este video si tiene algo que le esté envíale este video porque este muchacho está en fuego todo lo que prende ungido candela en fuego gloria a Jesús por siempre vamos a tomar una porción bíblica en este hermoso día para así entonces ministrar lo que es la palabra de Dios la cual se encuentra ubicada en el libro de Hechos capítulo 16 verso 22 por ser palabra del Señor leemos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo Amén y se golpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas ordenando azotarle con varas después de haberle azotado mucho los echaron en la cárcel mandando al carcelero que lo guardara guardase perdón con seguridad el cual recibió este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo pero a medianoche orando Pablo y Sila cantaban himnos a Dios y los presos los oían entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron Dios vivo gracias 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 por tu palabra gracias señor estaremos ministrando en este día con el tema adoración extrema gloria gloria al señor lo primero que tenemos que interpretar que muchos hemos interpretado que la adoración es un cántico es un himno queremos tumbar eso que la adoración es un estilo de vida cuando adoramos a Dios vivimos para Dios no es vestirse y es parte de la adoración no es hablar y es parte de la adoración sino es una entrega total todo lo que tú tienes como ser humano tienes que adorar aquel Dios al que le sirve gloria al señor aquí vemos una historia muy conocida es la historia de Pablo y Sila que están allí pues presos por predicar el evangelio estas personas son tomadas presas por causa de que habían reprendido una persona que estaba operando en el espíritu de pitón o espitoniza y fue reprendida y las personas ganaban dinero a causa de esta muchacha Dios entonces Pablo cansado ya de ver esto ya entonces reprende esta actitud luego de eso lo toman preso y lo ponen en la cárcel y mi hermano es lo que me llama la atención es que mientras ellos están presos ellos no comenzaron a lamentarse ellos no hicieron nada grave nada fuera del orden todo lo hicieron de acuerdo a lo divino quien lo mandó a ese lugar fue Dios y algo que me llama la atención muchas veces estamos en situaciones que el mismo Dios no lleva gloria al señor si interpretamos esto nos damos cuenta que Cristo fue llevado por el espíritu al desierto y hay gente que cuando está en el desierto crees que es una maldición y el desierto es el lugar donde Dios comienza a formar tu carácter y a formar tu conducta y hay gente que quiere ver a Dios pero no está formando su conducta es decir el desierto es la plataforma donde Dios se te revela todo el que se encontró con Dios se encontró en un desierto es decir para ver a Dios necesitas un desierto de hecho el salmista David decía en tierra seca y árida donde no hay agua allí te buscaré porque el desierto es un lugar inhóspito pero allí es donde Dios se te aparece Dios no se aparece en la multitud Dios se aparece en el secreto hay algo que me llama la atención mi hermano es que cuando estaban atados estaban atados estaban en el cepo y pusieron los cristianos de rodillas alguien diga gloria el problema no era que estaban golpeados el problema era que estaban de rodillas y cuando un creyente esté de rodillas alabanza no importa la situación que se encuentre el cielo va a responder cuando tú empras en el escenario y tú comienzas a interpretar que el estar de rodillas Dios se te aparece ahora bien hay algo que tenemos que entender la adoración que emplea Pablo y Sila es una adoración en conjunto ellos dijeron Dios nos metió en este proceso nosotros no vamos a correr el proceso ellos estaban allí y se pusieron de acuerdo y a la medianoche comenzaron a cantar himnos ¿por qué comenzaron a cantar? ¿por qué? porque no eran personas ambivalentes y cuando hablo de ambivalentes en personas que en momentos difíciles no adoran a Dios que en momentos cuando la nevera está dobleada agua arriba y agua abajo no siente al padre pero el que es constante y basanda mantiene la adoración por eso él le dijo a la samaritana yo ando buscando verdaderos adoradores que adoren al padre en espíritu y en verdad y como adoran aquello como así en espíritu y en verdad porque hay personas que son adoradores armáticos me explico que dependen del que está parado alante para ellos sentir a Dios nunca ha sido por el que está al frente siempre ha sido por el que está en el trono a campo y hay gente en este Villa Maluf Fasem que vine a hablarle no tomes tu adoración de acuerdo le iba yendo leo sema rabacanda a quien está plant tú leo sema la hija que aquí está plant tú sé mío yo siento a bien esta cabina a quien está plant al frente sino quien te libertó Pablo y Silas nos dijeron me metieron en esta prueba ellos dijeron vamos a adorarle porque para morirme llorando me muere adorando hay algo que me llama la atención mi hermano venancio y es que algo me llama la atención es que por la boca ellos botaban fuego pero por la herida botaban sangre Dios muy fuerte muy fuerte ungido hay gente que te ve adorando pero no sabe de donde tú adoras no sabe lo que el adorador está haciendo para poder adorar a Dios es que hay gente que si dice guau barron que el ministerio quiere lo que tú tienes jamás no ay o no la gente quiere ver lo que tú tienes pero no sabe de que el sacrificio que está haciendo aquel adorador por eso usted ve que ellos están sangrando pero los golpes no detuvieron su alabanza vine a hablarle a gente en este tiempo que los golpes no pueden tumbar aquello que Dios dijo de ti cuando tú comienzas a adorar en medio de la crisis la crisis se vuelve aleluya un paraíso Dios mío mira un grito hablar de adoración tenemos que hablar de un término griego que es proscuneo pros es asia y cuneo es besar por eso es que cuando la mujer entra donde Jesús que rompe el fraco que llevaba el perfume ella lo rompió y dice que comenzó a enjaguar lo que su cabello con su cabello los pies de Jesús el antiguo medo persa el imperio medo persa cada vez que entraba un emperador la gente tenía que postrarse y besar los pies de ese emperador para asumir lo que era una reverencia por eso es que usted ve que el mismo Nabucodonosor dice que cuando se toque la flauta se toquen los tamboriles cualquiera que escuche esto tenía que postrarse el punto aquí no era una posición física el punto aquí era una posición espiritual por eso es que Satanás le dice a Cristo si postrado me adorares lo que quiere decir si tú haces un proscuneo si tú te arrodillas delante de mí todo lo que yo tengo te lo voy a entregar a ti por eso es que yo vengo a hablar con una generación que la adoración no tiene que ver con una entonación la adoración tiene que ver con una condición del alma hay gente que piensan que porque ellos canten lindo ellos están adorando eso no es adoración eso es cantar tú puedes cantar sin obedecer pero para tú adorar a Dios tú tienes que obedecer por eso el mismo Satanás le dice a Cristo si postrado me adorare que es lo que quería que Cristo obedezca a lo que él le estaba diciendo por eso es que esta generación debe de entender que para tú adorar a Dios tú debes de obedecer a ese Dios que tú vas a adorar tenemos muchísima gente que son cantantes son artistas pero son desobedientes eso no es adoración eso es cantar por eso es que yo voy en desacuerdo con mucha gente que dicen que el problema de Satanás fue dejar a Pablo y a Sila con la boca abierta pero sorry yo lo siento y como adoran los mudos si no tienen voz para adorar al Señor lo que quiere decir que lo que Dios recibe no es tu voz lo que Dios recibe es la intención de tu corazón porque hay gente que con la boca alaban a Dios pero con su corazón lo están negando lo que Dios quiere de ti no es tu voz lo que Dios quiere de ti es tu corazón es algo poderoso profeta porque tu decías proscuneo que postrarse y luego besar y cuando tu entiendes esto que fue lo que hizo Judas alguien tiene que entender Dios mío él besó al maestro él decía alabanza en otra connotación también tiene que ver proscuneo con honra al reconocimiento o sea él está diciendo yo te honro te reconozco pero te voy a vender Dios mío porque hay gente que para ellos es más fuerte la plata que la honra Dios aleluya uno lo besó pero no se postró no se postró se postró ante el sistema Dios mío de los pobres alabanza es decir cuando tu interpretas esto mira tu hablabas acerca de Nabucodonosor si tu interpretas los tres personajes los tres muchachos sabrás besar y avernego cuando tu interpretas esto estos jóvenes dicen algo que todo creyente debes de aprender a vivir porque mira lo que ellos dicen si el Dios de nosotros nos libra pues no hay problema pero si no nos libra tampoco hay problema pero hay gente que entra en el sentimiento con Dios y dicen si Dios no me da la novia entonces me voy a descargar si Dios no me da esto voy a soltar el evangelio como que Dios alababa cosa macanda como que Dios sentimental no 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 ellos si me quieren librar que me libre pero si no Dios mío o sea es una adoración que no tiene convicción es una adoración voluntaria a Dios en una palabra haz lo que tu quieras conmigo que estoy aquí para eso pero hay gente que viene al reino a querer manipular al cielo manu tacarema es como aquel que se mete cinco días para que Dios le dé la novia a fulano como así la novia de fulano si porque ellos dicen que esa novia a él no le califica que el que le califica a él que él tiene naciones que a él que hay que dársela y se mete cinco días y dice que no que eso no es así entonces yo digo como es que está morando hay gente que está peleando y dicen que salme la vela siendo novio comprometido no 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 es que Dios me la mostró a mi ay Dios mío porque la gente ahora ha confundido el sueño con la revelación ay 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 sueño con revelación si porque cualquiera sueña pero no tenemos mucho de revelar y no porque Dios es con el blanco y no con el negro el problema es que hay gente que son armáticos y se van a orar si desde el arma son sentimentalistas ellos quieren orar y ellos ellos llevan su ya su capricho lo que ellos quieren si ya su información y su revelación preconcebida o sea es sin alabanza cuando van y se plantean a orar lo que va a venir lo que tuviste gloria a Dios no va a venir la voluntad de Dios y cada vez que yo te dice esa no es no es que esa es la que yo quiero porque ahora la gente está buscando el tema de esa oración extrema o sea hay que hablar la oración total a su nombre porque hay gente que dice yo quiero de Dios yo quiero de Dios pero lo que está pidiendo de Dios lo está pidiendo de la óptica de la desobediencia hay desobedientes y tenemos que aprender a interpretar que Dios no es un Dios aleluya de caprichos ni emocionales alaban si queremos interpretar que Dios es nuestra novia como así porque hay gente que está enamorado de Dios como que su esposa el día que Dios no le da lo que ellos quieren entonces ellos no adoran a Dios aleluya alabanza ellos tenían el devocional llegan tarde porque se pichó el motor y dicen hoy no voy a adorar a Dios porque no me dijeron el devocional tenía que esperarme porque ellos tienen un amor a Dios sentimental ellos no adoran a Dios porque son cristianos sino que lo adoran porque ellos dependen de la participación que tienen en el culto más yo te tengo noticia la participación está en estar en Cristo ya tú perteneces al culto aunque no estén en el púlpito ya tú estás adorando porque la adoración no es circunstancial ni es momentánea cuando alguien adora se entrega por completo y yo vengo a hablarle a gente aquí camada camada lúchenes malando yo siento un personaje detrás de esa cámara camada y veo gente que comienza a lloverle oro va camdo dice viene un tiempo de honra para aquellos aboradores pandís camada y el cambo andanana se marra va comia venancio veo como un personaje toca tu espaya hay un sello dice el padre porque viene nuevo tiempo habla viene nuevo territorio que pisar veo como Dios abre puertas manun sale porque Dios sopla un nuevo tiempo hay un consejo que está puesto en tu espíritu padre gracia sabe algo profeta el mismo salmista decía que le da una orden a sus almas de que la vea de que lo adoren de que lo adoren sentía como preso hay gente que se sienten atados que no pueden adorar al señor en el momento más difícil donde se encuentran y quizá viene circunstancia a tu vida que tú dices bueno en estas circunstancias yo no puedo adorar no puedo levantar la mano también hay gente que llega a la iglesia sin fuerza hay inuncio tan fuerte que abraza el pueblo y hay gente que no pueden levantar ni las manos y yo entiendo que por más circunstancia que de tu proceso en que la barca sople y los vientos quieran romper la barca tú tienes que alabar al señor de corazón porque hay gente que tienen adoración fingida y piensan que Dios va a recibir aquella adoración tuya y yo entiendo que hay adoración que ni abre ni el primero ni el segundo ni el tercer cielo tampoco porque una adoración que no contiene esencia no contiene el poder y para tú adorarle el espíritu tú tienes que estar conectado porque hay gente que se acostumbra a la atmósfera muy apática y comienzan a adorarle a una potinadora y se van para su casa y yo entiendo que tú tienes que provocar que algo suceda Dios mío dice elicio busca montañedor para que cante para que la revelación llegue y yo entiendo que hay profetas que tienen revelación caída ¿cómo así profetas? revelaciones falsas revelación sin intimidad que ellos les revelen aún el mismo espíritu te confirma cuando un profeta está hablando de parte de Dios hay discernimiento de espíritu porque el cielo te conecta con Dios y Dios te va a lo que es la revelación para que tú hable al pueblo que te esté escuchando hablar de adoración algo que tú tocaste es muy importante es que Pablo y Sila estaban en comunión en un solo espíritu tú dijiste que esto fue una adoración en conjunto y hay algo que pasa que Cristo se lo reveló a la mujer samaritana cuando está en el pozo y Cristo le dice si tú supieras quién que te está pidiendo de beber en vez de yo pedirte a ti tú me pediré a mí y yo te daría agua que salta para vida eterna y ahí entra una conversación y Cristo le dijo porque tal es adorador pero le busque el padre pero que le adore en espíritu y en verdad y llegará un tiempo donde no se adorará ni en Jerusalén ni en este monte sino que cualquier persona que esté en espíritu y en verdad cuando levante su mano va a ser una adoración lo que está pasando es que para que haya una adoración efectiva no puede haber división y esto es lo que está pasando en estos tiempos que nosotros adoramos de acuerdo al sistema o al escenario que tengamos si usted ve una gente que dentro de tu mentalidad no cumple con los requisitos de dogma que tú tienes entonces tu adoración se ve interrumpida pero el verdadero adoración no el verdadero adorador no adora por lo que tiene por fuera adora por lo que tiene por dentro entonces yo no comprendo cómo es que una iglesia el enemigo le ha podido quitar la adoración y por qué porque le ha metido la ropa le ha metido los cabellos le ha metido los dogmatismos y tú te preguntas wow pero estamos como en los tiempos de Jesús donde los samaritanos y los judíos no se gustaban entre sí unos son samaritanos y otros son judíos pero están adorando al mismo Dios I'm sorry baby lo siento hay que romper toda división del diablo en el nombre de Jesús para que se levante una nueva unción para que haya una manifestación temenda para que haya una adoración verdadera no puede haber división yo no entiendo cómo es que hay gente de que la iglesia están adorando a Dios pero no soportan al hermanito que está al lado esa adoración no va a subirle al cielo raso gente que están adorando a Dios pero tienen raíz de amalgura gente que son como Herodes como Herodes Herodes le digo a los magos a los sabios le digo vayan y adoren y cuando ustedes vayan vuelvan donde mí que yo le voy a adorar no están adorando a Dios porque lo aman lo están adorando por el beneficio que van a recibir hay gente que tú lo ves y que tienen buena intención pero su corazón está podido lo que Dios va a recibir de ti no es tu intención lo que Dios va a recibir es lo que tú tienes por dentro a Dios no se le adora con un corazón dañado I'm sorry tampoco hay que conocer algo para adorar a Dios hay que adorarlo con conocimiento claro porque Pablo dijo cada vez que canté canté cánticos espirituales y tenemos mucha gente que la adoración de ellos ya no adoración es una puya para un hermano bueno esto está serio esto está tan serio porque ahora quieren adorar de acuerdo a su sentimentalismo o sea si tú no eres de X de nominación tú tienes que adorar de tal manera y se sacan coros se forman coros para cantarle a tal nominación lo dijo por favor o sea que es lo que está pasando necesitamos interpretar el cielo no anda buscando ni Cristo murió por el concilio X ni por el concilio Tar no por el apóstol Tar Cristo murió por la iglesia y lo que tenemos que interpretar es lo siguiente aquí nadie tiene que medir a nadie porque ahora también quieren medir van al culto a medirte a ver quién tiene más unción y quién tiene más gloria a Dios creo que te quiero interpretar que tenemos que interpretar que nosotros aquí nadie más que nadie porque nadie más que nadie porque aquí todos tenemos lo que es una medida de gracia la cual se llama Pablo dice yo no he ido a ustedes aún en una medida mayor que la que Dios me dio sino que fui en el tiempo y para el tiempo mira que él está allí por revelación no fue que él se emocionó no fue que él quiso él oró antes de entrar a esa ciudad hay gente que está yendo porque son lindas la iglesia porque tiene mucha luz hay que adorar en el espíritu en una ocasión padre me dijo Jorge no vas a tal lugar voy a romper la agenda para ese tiempo y yo señor porque porque me dijo porque si pisas ese escalón puedes traer problemas si pisas ese escalón puedes traer problemas es decir amado no es que tú no vas a predicar tú vas a predicar pero no todas las plataformas son de honra para el ministerio de Dios en ese tiempo adoración si cuando interpreta esto quien va y lo mete a la cárcel es el carcelero nótese bien que cuando ellos comienzan a adorar no a llorar ni a quejarse adorar a cantar himnos dice que sobrevive un terremoto si y es lo que me llama la atención y es que yo estaba ensangrando y cuando tú investigas lo que es la sangre la sangre es información genética y cuando tú ves la sangre la sangre huele entonces la sangre se evaporó recuérdese de Caín y Abel la sangre sube me imagino yo a la presencia de Dios y le hace entender que hay gente en la tierra que estaba orando porque la reina de Pablo y de Sila le dijo a los ángeles hay gente que está en problema y no anda en desobediencia hay que aguarecerlo hay que socorrerlo y se aparecieron en la cárcel por eso hay gente que se ha preguntado que por qué su adoración no crece el problema es que tú no estás sacrificando nada para Dios entregarte algo Pablo sacrificó todo y recibió todo nótate bien que ellos estaban escuchando la oración pero los que están escuchando no estaban golpeados no estaban golpeados estaban presos y los que estaban escuchando estaban diciendo me imagino yo parafraseando esta gente está golpeada al extremo están en el último calabozo pero aún así lo escuchan mandorando su vio que tipo de vio es mala mazanda que a vos te nacatanda que a pesar de que está lo pasanda que están en esa condición están abriendo su boca cabaco para la vacombia yo vine a hablarle a gente aquí que sabe que su adoración no es circunstancial sino que el cielo está probando aquello que están haciendo wow tremendo tremendo sabes que mira hay algo aquí que quiero soltar suelta suelta cierra con eso cierra con eso hay un hilo alabanza es que cuando tú interpretas esto decía que el olor es información y cuando tú interpretas esta información ¿qué pasa? alabanza tú te das cuenta que la sangre de ellos está dándole un mensaje a Dios hay gente que cree que su proceso Dios no lo está viendo Dios le está diciendo a gente escucha bien el mismo carcelero que te puso la cabena va a tener que soltarte el mismo barrio que te vio en el suelo te va a tener que ver levantar porque fue la misma persona y no solamente eso sino que lo sustentarás ay 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 nótate bien más para bajito lo que dice que el mismo que la aleluya que lo trancó tuvo que cuidar sus heridas si porque una verdadera adoración va a caer con sin un rompimiento pero el rompimiento va a caer consigo una liberación porque la adoración de Pablo lo libertó a ellos de las cadenas seculares o literales pero libertó a otro de las cadenas espirituales porque el hombre que lo estaba cuidando dijo y que tengo que hacer yo para conocer ese Dios que tú clamaste ungido a una oración por esa gente yo quiero orar por estas personas que están allí gloria al Señor Pablo en esta hora yo presento cada persona que se ve en este momento Señor Pablo para que seas tú tocando rompe toda cadena le hablo ahora Dios mío romatismo dolor en el cuerpo dolor de cabeza toda malicia del diablo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora rompe las cadenas hasta el diablo los demonios Dios mío todo espíritu de enfermedad son expulsados por el poder de la palabra en esta hora la mano de Dios recoge toda enviación del diablo en esta hora cancelamos todo edicto en esta hora ahora sigue te moviendo en esta hora en la palabra para las naciones aquellos enfermos luvacama rabacatazanda cayó basomía sema rabacanda Dios mío vacue re pe 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 su rabacai yo siento tu mano brata caicenda veo personas que se levantan besilla malo ahora sema rabacai Dios mío toda situación difícil en el nombre de Jesús Dios te bendiga hay un fuerte abrazo bebe la distancia amén amén Dios bendiga Dios bendiga que Dios bendiga tu vida que Dios bendiga a tu familia y todo lo que tú hagas sea prosperado en el nombre de Jesús amén amado soy recíproco amén amén Dios bendiga esa audiencia que está conectada con nosotros de verdad fue un tremendo tiempo le pido por favor que se suscriba al canal Excelencia Cristiana y de tus segmentos saliendo del anonimato y debajo de los comentarios pon una adoración genuina por un adorador verdadero en el nombre de Jesús amén mi hermano y amén pedirle que se suscriba a nuestro canal Ministerio Profético trascendiendo la verdad síganos ahí que estamos creciendo en el Señor y será de gran bendición Dios le bendiga y un fuerte abrazo de la distancia chalo fuego fuego Excelencia Cristiana Televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión esta es tu plataforma que transforma